¡Suscríbete al canal! Empezamos con esta frase que siempre sale Y lo vemos y seguimos por aquí Nos habíamos quedado justamente aquí No había acabado el capítulo pero ya se estaba haciendo muy largo Entonces nos quedemos aquí Donde habían llamado por el teléfono Y vamos a ver qué pasa Sí ¿A qué te refieres? Tu amigo está fuera de control, tío Incluso ha sacado un arma y todo No conseguimos hacerle entrar en razones Genial Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros? ¿O de que alguien llame a la policía? Vito Tienes que venir a recogerlo ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida Eh Y no le des más de beber hasta que llegue ahí Lo intentaré Pero tu amigo no se va a conformar así como así ¿Me oyes? Oye Si no le cortas el grifo ahora mismo Te cortaré el tuyo en cuanto llegue Dios, vaya amenaza Vale, tío, vale Date prisa Ahora cuánta gente hay en el bar Ahora solo yo Hace una hora esto estaba a rebosar Pero todo el mundo se ha alargado Muy bien Escucha Cierra el bar hasta que llegue Terminaré en un minuto Vale Pues nada Tenemos que ir a recoger a Joe Al parecer le ha sentado mal Que haya muerto su amigo Vamos a vestirnos rápido No, traje a medida No Algo normalito Este mismo Cuando la ropa va a empezar Venga, esto mismo Vamos a coger un coche A ver Que coche cogemos hoy Venga, hoy me apetece No Este venga Que está hecho polvo Era el del empezar El que tuvimos al empezar Y Oye, vamos a recordar Viejos tiempos Recordar que cuando Robemos este coche Fue en el capítulo 1 Y estamos ya en el capítulo 6 O sea, imagínate Si ha llovido En el juego no Hay pasado tantas cosas Vamos a seguir La verdad que el coche este Me gusta Desde el principio Lo vi Digo, guapísimo De color así rojo Era de color blanco O así parecido O color carne Pero la verdad que De color rojo Me gusta mucho más Y ahora vamos En el capítulo 1 O 2 No me acuerdo Ahora mismo No me acuerdo Era para robar un coche Que estaba ahí Que aún me acuerdo Y bueno, vamos a ver Qué pasa Madre, está hecho polvo ¿Qué tal estás? Vito Ya era hora De que aparecieras Todos se han ido Al gasa Vaya, Joe ¿Por qué será? Sí, vale ¿Lo trajiste? Nah Viene en taxi No aparcaría mi coche En este barrio Vale, termina la bebida Y vámonos Os marcháis ya Os abriré Por ti, chico Te fuiste como un hombre Mierda ¿Dónde he puesto las llaves? Lo siento, chico No debería haber ocurrido ¡No debería haber ocurrido! ¡Joder! ¡Guarda el arma Antes de que te cargues No Se ha cargado el tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Solo estaba ¿Solo qué? Cierra la puta boca Y sal de aquí, borracho Vale Vale Ya voy Dios La ha cargado Vamos a llevar el cadáver Es que de verdad Yo, tío Cómo la lías, macho Siempre igual, tío Con la bebida De verdad Qué hombre Menos mal que no nos está viendo nadie Pero bueno Ahí vamos con este coche encima Ole tú Vale Vamos a ir Nos dan unos golpes Porque a ver si se abre el maletero Y la hemos liado Por aquí No No sé ni cómo nos ha pillado Pero bueno Vamos a ir lo más rápido posible No sé ni cómo nos ha pillado Pero bueno Habrá sido por los disparos O algo Yo que sé Pero bueno Vamos a seguir Vamos a girar a la izquierda Que aquí nos van a pillar No, limitador de velocidad No, la verdad Vamos a correr Espero que la gasolina No se acabe Si no vamos a tener que repostar Vale Esto ya está empezando a acelerar Vale Ahora sí Pero esto va a frenar Yo tengo un truco Le doy a la L Que es el limitador de velocidad Y se frena solo ¿Lo ves? Y se tiene la puerta abierta Vale Hemos rebasado La máxima velocidad De la vía Pero bueno Aquí no ha pasado nada Vamos a ir aquí Acelerando Bueno Y por fin hemos llegado a casa Y hemos llevado un coche De una pieza Eso es importante Vamos a ir progresando Intenta no 10.000 10.000 ¿Sabes? O sea Madre mía Una pasta que flipas Lo que yo no entiendo Es que mañana O sea El tipo No va a poder abrir el bar Entonces la gente De ese barrio Se va a quedar un poco En plan Que raro ¿Sabes? Se habrá pillado vacaciones O algo O algo pasó ¿Sabes? Lo que yo no entiendo Es que alguien Ha pegado un disparo Y nadie se ha inmutado Esos que estarán acostumbrados Digo yo Aquí ¿Qué es lo que se hace? Vale, sí, podemos ganar dinero, pero ahora mismo no nos hace falta, la verdad, ya lo, bueno, ahí decía que si ponemos los coches ahí y se trituran ganamos dinero, pero la verdad que no nos hace falta ahora mismo, a ver cuánto nos dan por este, bueno. Vale, algo es, vamos a cogerlo en este coche, pero el Busky, este pavo, ¿dónde vive? Es que yo, yo ya por curiosidad quiero saberlo, creo que vive aquí, eh, Busky, sí, mira, está ahí. Vale, no, no pienso volver. Vale. Vale. Ojalá veis a alguien que te da los coches, ¿sabes? Los eliges y te los da, en plan GTA, ¿sabes? Online, es que si no, coger este coche que es más lento, pero bueno. Vamos de aquí. Bueno, como podéis ver, la radio yo no la tengo encendida nunca, esto es por problemas de copyright o algo así, para evitar esos problemas mejor no pongo nada y vamos disfrutando del viaje, os voy explicando algo y tal, lo digo para que lo sepáis. Quien lleva ya siguiendo la serie, eh, unos cuantos capítulos, estará pensando, uy, qué raro, nunca poner la radio, en verdad sí que está puesta, lo que pasa es que el volumen de la radio yo lo bajo para evitar problemas de copyright, que luego el YouTube me lo dice y claro, ya hemos tenido un problema con el vídeo. Por eso lo hago, chicos, lo digo para que lo sepáis. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Este coche desde luego que no lo vamos a guardar, eh, o sea, no penséis que este coche me lo voy a guardar porque este tunearlo no va a servir para nada. Con mucho lo dejaré bien aparcado, para que no moleste a ningún usuario y ya está, oye. Aquí, frenamos y a la izquierda. Y ya creo que es todo recto, vaya hombre, creo que es todo recto y ya está nuestra casa, la Villa Escaleta, creo que se llamaba. Mira, mira, otro coche igual, vamos frenando, mira, vamos a aparcarla aquí. Perfecto, mira, como nueva. Volvemos a nuestra casita. Y ahora sí que sí, nos vamos a dormir otra vez. Si podemos, claro. Vale. Vale, como en el anterior capítulo no acabemos, vamos a hacer este capítulo y el siguiente. Para que lo sepáis, nuestro capítulo del canal, vamos a hacer el capítulo 11 y el capítulo 12. Lo digo para que lo sepáis. Y empezamos con el capítulo 11. ¿Quién está picando? ¿Quién coño será? Sí, sí, todo el mundo nos quiere visitar. Mira, tenemos esta piscina y todo, me he fijado. Mira, para el verano ahora mismo va de genial. A ver quién es. Vale. Vamos a cambiarnos antes. El traje de medida, el traje de medida me gusta. A ver quién es. Ah, mira, el Harry Tomasino. ¿Cuánto tiempo? Sí. Mucho. ¿Qué quieres, Henry? Un trago. Cojamos mi coche. Que raro algo quiere. Porque estaba trabajando para Clemente, que en verdad es una familia rival ahora mismo. Y nosotros trabajamos para la familia contraria, entonces... Supongo que sabes que Clemente ha muerto con todos los demás. Mira, Nito, sé que Falcone tuvo algo que ver. Y me preocupa que quiere eliminar al resto de la familia. ¿Y a mí qué me importa todo esto? Ya, bueno. Mira, cuando te fuiste, siento lo que Clemente te hizo. Pero se merece lo que le ha pasado. Me importa una mierda ese viejo cabrón. De hecho, no me importaría trabajar para Falcone. ¿Dices que quieres unirte a nosotros? Sí. Y como trabajas para él, pues, tal vez... ¿Crees que podrías interceder por mí? Sí, claro. Yo y yo podemos avalarte. Gracias, Vito. Te debo una. Pues sí, me debes una, Henry Tomasi, ¿no? Y... ¿qué tal te va? ¿Te refieres a antes de que mataran a la mitad de mis amigos? No sabrás nada del... Asunto del hotel, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me hablas. Es curioso. Porque ese día se cargaron a un amigo de Joe en el aparcamiento... ...y pensé que los dos estaríais implicados. ¿Un amigo de Joe? ¿De quién me hablas? Ya sabes, ese puto chaval que iba a Freddy's con Joe, ¿cómo se llamaba? Mikey o Mickey, yo qué sé cómo coño se llamaba. ¿Marty? Sí, sí, justo ese. El chaval tenía la voz de Minnie Mouse. Sí, lo había oído. Entonces no estuviste allí aquel día. ¿Estás seguro? A ver cómo te lo explico. Joe y yo salimos ese día para ocuparnos de un encargo del jefe. No voy a decir más. ¿Sabes? Da lo mismo. Perseguimos vehículo a la fuga. ¿Me haces un favor? Ya, claro. La próxima vez búscate un disfraz mejor que un bigote falso, gilipollas. Os vi a un kilómetro de distancia. ¿Te parece que no hablemos de esto ahora? O nunca, ya que estamos. No te preocupes. Cumplisteis con vuestro deber. Qué cabrón. Nos hace intentar que digamos nosotros... ...que hemos sido nosotros los que nos hemos cargado su jefe... ...y encima... ...ahora ya lo sabía. Qué listo. ¿Piensas que te iría mejor dedicándote a otra cosa? Si te soy sincero... No. Esto... ...es lo que se me da bien. Sí. Y supongo que se gana más pasta que siendo un puto taxista. Después del asunto del hotel pensé en irme de la ciudad. Pero... ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Por eso he venido a verte. ¿Era tu último recurso? Gracias. No es por nada, pero... ...porque has recurrido a mí y no has ido a ver a Joe. Mira... Joe es mago. Pero no querría que hablese mi nombre. Ya sabes a qué me refiero. Jeje. Sí. No te lo discuto. Oye, el coche este del Harry Tomasino está pero pepino. O sea, antes se ha hecho un drift que te cagas, eh. Me ha gustado, eh. Vamos a dejarlo aparcado y vamos al... ...Maltenes Falcon S. Ya le voy pillando el truco. A ver qué tal. Hola. Eh, Vito. ¿Tienes mi dinero? Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma. No te lo gastes todo de golpe. Gracias. ¿Y Joe? Ah, estaba aquí antes, pero se ha ido. Parecía enfadado. Últimamente siempre parecía... Normal. ¿Y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo. ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vichy. Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué. Tengo que arreglar esta mierda. Creo que te interesa bastante huirme. Bueno, vale, pero que sea rápido. Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente. No sabe si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no. Eso está bien. Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora. A no ser que intenten alguna estupidez. Vale, también me ha preguntado si puede unirse a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él. ¿Sabe lo que hace? Ya. Vale, dile que se pase. Bueno, en realidad... Está aquí. Sí, bien. Que pase. Vale, ya le hemos conseguido una reunión. Eddie, este es Henry Tomasino. Henry, este es Eddie Scarpa. Encantado, señor Scarpa. No me llames, señor Scarpa. Mis amigos me llaman Eddie. Y siéntate, Henry. Así que... Vito dice que quieres unirte a nosotros. Sí. Sí, ya no tengo trabajo. Y no me importa todo lo que ha pasado. Eres inteligente. Pero dime algo antes, Henry. Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización. Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... Una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante y Luca insistía en que Falcone estaba involucrado en negocios sucios y que había que hacer algo. Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros. Qué cabrón. Seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas. Sabe que Vinci está totalmente en contra. Seguramente engañó al pobre viejo. Así que por eso planea atacarnos. Debemos anticiparnos. ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero, Frank lo hará. Hay que librarse de Galante. Dios. Sin él, Frank, está jodido. ¿Leo? Quería mantenerte al margen, pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así. Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale. ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo, claro. Exacto. Ocúpate de Leo. Y tú, Vito. Me quedaría más tranquilo si fuses con Henry para garantizar que todo sale bien. No digo que mates al tipo personalmente. Personalmente, solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve. Pero si te parece mal, puedo pedírselo a otro. ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie. No puedo. Leo fue como un padre para mí en la cárcel. Sí, lo entiendo. Te las tendrás que apañar solo, Henry. Puedes contratar ayuda si quieres, pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros. Leo vive en Highbrook. Claro, tranquilo. Estará listo. Vale, pues mejor vete ya. No fastidies, tío. Se va a cargar a Leo adelante con todo lo que nos ha ayudado. Ha sido buena idea traerlo. Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros. No, no creo que Henry la cague. Mejor. Bueno, Vito, hoy no tengo nada más para ti, pero pásate mañana, ¿vale? Sí. Hasta luego, Eddie. Adiós. Buah, pues tenemos que avisar a Leo. Nos vamos. Mira, 3.000 ya tenemos. Buah, 3.000. Vamos, vamos. Es que tío, se ha puesto en medio, macho. Es que encima... Pues nada, a correr. Nada, nada, nada. Este no nos pilla con este coche. Vale, bien. Perfecto. Menuda aliada. Vamos a ir lo más rápido posible. Vale, hay un coche ahí. ¡Cuidado! Tras un conductor a la fuga. 10-4. Perseguimos vehículo a la fuga. Recibilo. No fastidies. Vale, vale, qué susto. Me llega a pegar un golpe contra ellos o le hemos liado. Vale, el coche está hecho polvo, eh. O sea, como si luego podamos coger alguno de su garaje personal, que algún cochazo tendrá, digo yo. Vamos. Le decimos que nos preste uno y ya está, oye. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Llegamos a tiempo. Leo. ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? Fuera o te meto a esta pistola por el culo. Soy yo, Vito. ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? Leo, no hay tiempo para hablar. Tienes que salir de aquí. Vienen a por ti. ¿Cómo? Sube, Vito. Se me enfrían los pies. ¿Quieres un trago? ¿Que si quiero un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? Mira, Falcone te quiere muerto. Ha mandado a sus hombres. Tienes que salir de aquí. ¿Por qué iba a hacerlo? Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo. Porque Clemente mintió y dijo que estaba metido en temas de drogas. ¿Lo mintió? Vito. Carlos Falcone trafica con drogas. Todo el mundo lo sabe. Clemente trató de meterse en el negocio. Y Falcone se libró de él. Ahora quiere librarse también de nosotros antes de que vayamos a morir. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes. ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás en hilo qué? ¿Por qué te van a matar? ¡Cállate ya, por el amor de Dios! ¡Vístete y vámonos! ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlos? Tenemos la ventaja. No sabe que lo esperamos. No puedo hacerlo. Conozco al tipo. Le conseguí el trabajo. ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente. No hay tiempo de explicaciones. Llegará en cualquier momento. Espera aquí. Me vestiré. ¡Mierda! ¡Ya están aquí! ¡Mierda! Henry no puede verme. Debemos escondernos antes de que suba. Vale. Vamos a escondernos en el armario. No tío, cállate, tonto. ¿Qué coño? Hola, Henry. ¿Es tu amigo? No, solo quiere colgar la chaqueta. Vale, venga, afuera. Ya era hora de que salierais del puto armario. Sentaos. ¿Qué coño pasa aquí? Mira, Henry, Leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel. Él me salvó la vida. Gracias a él soy de la familia. No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo. Lo tenía que avisarle. Debes entenderlo. Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto. Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará. Joder, Henry, soy tu amigo. ¿Sabes que haría lo mismo por ti? La amistad no tiene nada que ver, Vito. Esto es un negocio y si fallo, estoy acabado. No puedo permitirlo. Acepté un trabajo y tengo que terminarlo. Si no quieres mirar, puedes irte. Y no te preocupes. Nadie sabrá que estabas aquí. Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas. Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben. ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank, Vinci y Leo. Y ellos no son los que me pagan. Vito, gracias por todo, pero vete ya. Mi vida ha sido larga y buena. No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más. No, Leo. Tiene que haber otro modo. Vito. No fastidies que lo matan. Lo siento, Vito. Nadie sabrá que estabas aquí. Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? Vale. Que rabia, va a morir, tío. ¡Hala! Dios está temblando, oido. Me debes un gran favor, colega. ¿Pero qué? ¡Hola! ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió, no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas, pensaba retirarme a un lugar cálido. Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo cambie de opinión. Vale. Guau, un coche más chulo. Uy, mira, hasta te he transportado. Vito, ahora llévame a la estación, si no te importa. La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir adiós. ¿Vas a ir en pijama? Por supuesto. Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un terno. ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto. No te preocupes, no voy a mencionarte. Ya tienes demasiado por lo que preocuparte. Gracias, Vito. La situación se ha... complicado. ¿Pues sí, Vito? ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento? ¿Que te darías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio. Llevo años advirtiendo a Frank. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a desaparecer y dejar que todo siga su curso. Cojaré el primer tren para los Heaven, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos. Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido. Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas. Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue. Es aquí. Gracias por todo, Vito. Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy Al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo. Disfruta de las vacaciones. Cállate, limpia botas. Vale, pues ya está. Lo dejamos ahí y nos vamos a casa. Vale, pues ya está. Bueno, al final está vivo, menos mal, oye. Encima que nos ayudó y tal. Vamos por aquí. Ahora nos vamos a ir directamente a casa. Este coche va bien, ¿eh? La verdad es que tira, ¿eh? Tira. Tiene un buen motor, ¿eh? Gasolina, fijo. Vale, si esta rueda ya está temblando, o sea, algo va a pasar, ¿eh? El tabacubos. Guadío. Ah, aquí va por nosotros encima. Recibido. No, vamos aquí corriendo. Oye, pero yo ya no he quedado problemas. Es que me va a pagar una multa a paso. Nos alejamos, nos esperamos 10, 5, 10 segundos y ya está. Vale, ya está. Estamos en la casa del vecino. Hola, vecino. Otro mafioso seguro. Mira, están en mi casa. Ahí, ahí, vigilar que yo os pago, venga. Oh, mira. Vito, no sé qué hacer. No puedo volver a casa. No quiero volver a verlo. ¿Quién ha pasado? ¿Ver a quién? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día. Y él... ¿Qué momento? ¿Te pega? No. Pero está viendo a alguien, lo sé. ¿Él te pega? A veces. Hijo de puta, lo mataré. No, Vito, por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él. Te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale, tranquila. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa. Hablaré con Eric. Si no vuelve hoy, se disculpa y llámame. No te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale? Vale. Vale, están pegando a la hermana de Vito. Vamos a ir al apartamento a decirle cuatro cosas. Vamos por aquí. A ver, está cerca, está cerca. Encima está la tienda de armas, cerquita. Vamos a hacer que entre en razón por las buenas, pero si vemos que no, pues por las malas. Vale, aquí está. Aparcamos aquí. La vista no es. Esta. Vale, se está escuchando música y tal. Vamos a ir por aquí. Vamos a cerrar la puerta. Que da un asco eso. ¿Dónde está este tipo? Ah, en la cocina. Es este. ¿Qué diablos haces tú aquí? Estoy ocupado, ¿vale? ¡Lárgate! Creo que deberías estar ocupado cuidando de tu esposa, gilipollas. Dios. Te voy a enseñar yo a pegarle a una mujer. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Señor, ven! ¡Vamos! 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 Considera esto un aviso. Si vuelves a tocar a mi hermana, te mato. ¿Entendido? Sí De ahora en adelante te quedarás en casa No te drogarás ni beberás Y te asegurarás de que sea feliz Si me entero de que no es feliz Te encontraré y acabaré el puto trabajo ¿Entendido? Sí Ya está Vale, se acabó la fiesta Y se acabaron las huergas con este tío para siempre A no ser que queráis que venga aquí y os haga lo mismo ¿Entendido? Vale, pues ya está Mira que rápido Y ahora nos vamos a casa Dios, como llueve Tenemos que ir en descapotables, ¿sabes? No, la verdad es que no hemos sido muy listos Pero bueno No, la verdad es que no hemos tenido 편 Vamos a dejarlo aquí mismo. Uy, están cogiendo el teléfono, vamos a ver qué pasa. Bien. Ha pedido a palos. Dijiste que no le harías daño. Se ha debido de meter en una pelea. Se ha estado mezclando con Gentuza. Ha pedido perdón por todo, Vito. Ha prometido tratarme bien. Ahora todo está bien. Lo dejarás en paz, ¿verdad? Lo que tú quieras, pero si te vuelve a hacer daño, lo mato. Escúchate, Vito. Ya no te conozco. Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate. Bueno, si no, que te ayudamos. Vaya por Dios. Bueno, nos vamos a dormir, oye. Ya está. Venga, nos vamos a dormir. ¿De dónde salgo, loco? ¿Qué cabrones? Ya, pero ¿cómo salgo de aquí? Es que... Huala, tío. Incendíad la casa, ¡depresa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! Hemos perdido todo el dinero, tío. Todo. Vale, vámonos de aquí. Estamos, bueno, en pijama, se le podría llamar. Vamos a intentar coger un coche rápido, el que sea. Vamos, vamos. Es que tenemos que irnos corriendo, ¿eh? Vamos a irnos para arriba, a que no nos vean. ¿Ahora dónde están exactamente? Vale. No los veo, pero bueno. Nos están disparando. Mira, ese mismo, ese mismo, este coche. Este mismo. Vamos a romper la ventana, porque ya nos da igual todo. Está un policía, bueno. Vale, están subiendo los... Por la derecha los tipos esos, que no sé quiénes son, la verdad. Pero bueno. Da igual, nos vamos, nos vamos. Vale, lo importante es que estamos vivos. Se me ha cruzado ese tío, qué susto. Vale, lo importante es que estamos vivos. Hemos perdido todo el dinero, o sea, estamos ahora mismo... Como en el episodio 1. Bueno, en el episodio 1, peor. Porque ahora no tenemos nada y ahí al menos teníamos 30 dólares o algo así parecido. Teníamos más dólares que ahora seguro. Ahora estamos pobres. Se ha quemado nuestra casa. La hemos liado, la hemos liado. Vamos a ver quién habrá sido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentar no fastidiar el coche porque ahora mismo sí que no podemos repararlo. El coche está hecho polvo un poquito, pero bueno, está sucio, pero da igual, lo importante es que nos hemos librado de esos tíos que no sé quiénes eran, la verdad. Yo creo que por la cara que eran tienen pinta de irlandeses, puede ser, no sé por qué, pero me da esa sensación. Pero bueno, vamos a casa de Joe, perfecto. Descalzo y todo, ¿sabes? Es que no nos ha dado tiempo a nada. Vamos a ver si, por suerte está Joe en casa, porque si no está, lo tenemos crudo, ¿eh? Vamos a ir. Venga, hombre, coge los ruidos. Un momento, ya voy, ya voy. ¿Estabas de barbacoa en ropa interior? Sí. ¿Puedo pasar? Ah, sí, 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 claro. Te prepararé algo de beber. Y ush, que apartamento más chulo. ¿Qué coño le ha pasado a tu casa? Lo he retocado un poco. ¿Qué te parece? Sí, es... Diferente. Sí, ¿verdad? Lo he decorado yo. ¿Qué demonios ha pasado? Toma, bebe esto. Estos putos irlandeses tarados. ¿Qué han hecho? Han intentado matarme, joder. ¿Qué? Y me han quemado la puta casa. Hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo. Vale, tranquilo. Tómate una copa y déjame hacer unas llamadas. Y... Echa un vistazo a mi armario. A no ser que quieras ir de cazaría en ropa interior. Gracias. Creí que no ibas a decirlo. Vale, vamos a vestirnos. La cama no está mal. Hola, soy Joe. Sí, ya lo sé, pero necesito un favor. Esta noche, un puñado de irlandeses han intentado matar a un buen amigo mío y han quemado su casa. Vaya tía de mierda. Quiero saber quiénes son y dónde están. Eh, si no me lo dices, vas a tener preocupaciones más graves. Mickey Desmond. Ah, sí. Eso lo explica todo. ¿Dónde están? Sí, conozco el lugar. Muy bien, gracias. Por fin te pones elegante. La camisa me la tienes que devolver. Ya nacen ropa, sí. Sí, no me extraña, ¿sabes? ¿A dónde vamos? Al Hill of Tara, donde se reúnen los irlandeses, en Kingston. Te contaré el resto en el coche. Vale. Pues venga, vámonos. Siempre la misma cinemática, eh. Para cerrar la puerta. Siempre la misma. Vámonos. La casa, de verdad, que está chula. Parezco el Joe, pero de verdad, vaya camisa. Está hecha polvo, eh, por detrás. Se ve un poco amarilla. Se nota que no la lava, pero bueno. No sirve. Mejor que no tener ropa. ¿Qué vamos, en este coche mismo? Ah, pues mira, en este mismo. A ver dónde está, vale, ahí. Esa es de mierda. Pues vayamos allí a ocuparnos de él. Ese es el plan. Parece que no quedan muchos, así que supongo que podríamos arrasar el lugar, sorprenderlos y acabar con ellos. Me gusta este plan. Gilipollas. Mira que quemar mi casa. Vale, llegaremos en un minuto. Joder, necesitarás un arma. Casi se me olvida. Sí, si consigues una estaría fenomenal. Si no, los mataré a hostias. A mí me da igual. Debería haber una por aquí. Aquí está. Toma. Gracias. Vale, ya tenemos un arma al menos y dinero. Nada, dinero estamos secos. Espero que la policía no venga porque si no va a haber un tiro creo y ya verás tú lo que se va a liar ahí. Vale, está... Vale. Todo recto. Vale, ya. Ya veo el garito. Ya lo veo. Está aquí. Este. Ya verás tú, se van a enterar. Ya verás, chavales. Ya te lo dije. Lo perseguí pero escapó. Ese cobarde huyó. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú. Joder. Tú... Tú tienes cojones. Cierto. ¡Ya voy! ¡Estás muerto, joder! Ese cabrón me ha dado. ¡Joder! Así se hace, Vito. ¡Vamos, Vito! Ay, vale, es que claro, el de atrás estaba y no me he dado cuenta. Vale, vale, le hemos cagado. Vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Vale, nos cubrimos. Vale, hay uno ahí. Vale, hay uno ahí. ¡Hostia, tío! ¿Qué será? Vale, vale, ya es la segunda vez. Vamos a calmarnos y vamos a hacerlo bien. Lo perseguí, pero escapó. Ese cobarde huyó. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú, gilipollas. Y ahora dirá, tú, tú tienes... O ya está. Cierto. ¡Estás muerto, joder! Cúbreme, Vito. No querría ponerme a malas contigo. Tengo algo para ti. Piensa algo. ¡Ven, deprisa! Tarde o temprano acabaré contigo. Vale, ahora sí que sí va muy bien. ¡Joder! No lo sabes hacer mejor. ¡Te vas a enterar! Vale, vale. Ese se está escapando. ¿Algo más en ese coche? ¡Vamos, que se escapan! Vamos, conduce tú. A ver, se se han petado las ruedas. ¡Pague el coche y salgan de ahí! Tengo a un zumbado disparando un arma. Recibido. ¡Vamos, Vito! ¡Tenemos que acercarnos! ¡El cabrón se lo merecía! Bueno, asunto solucionado, ¿no? Sí. Sí, pero eso no me devolverá a mi casa. Tranquilo. Los negocios van bien. Tendrás dinero para una nueva muy pronto. Espero que sea cierto. Venga, vámonos a casa. ¿Te importa si duermo en tu sofá? Te propongo algo mejor. Toma estas llaves. Son del apartamento de Marty. Su madre me ha pedido que lo venda. Y mientras tanto, puedes usarlo. Gracias. Supongo. No me lo agradezcas, amigo. Eres muy viejo para dormir en mi sofá. Además, acabo de comprarlo y no quiero que lo eches a perder. El apartamento de Marty está en Oyster Bay. ¿Ya estás mejor? Pues no. Lo que hemos hecho no me sirve de desagradio. Oye, todo lo que se quemó solo eran cosas, Vito. ¿Cosas? Eran mis cosas, Joe. ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos para comprar cosas? Trajes, coches, días, casas. Me toca empezar de cero otra vez. Toda mi pasta estaba en la casa. Me prometí que no volvería a ser pobre y que no acabaría como una puta rata de embarcadero como mi viejo. Eh, te entiendo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. Te recuperarás en un periquete. Para ti el vaso siempre está medio lleno, ¿eh? Sí. Vale, hemos empezado de cero. Si tienes razón, porque no tenemos nada. Y a ver cómo está el apartamento del Marty. Ya verás tú. Vale, nos vemos. Hasta luego. Siéntalo de esta noche. Vale, ¿está ahí? Vamos a ir por aquí. Mira qué atajo más bueno. Vale. Vamos a pasar por el barrio chino ahora. Vale, ahora nos vamos a ir a casa del... Ahí, Ricky Morty. Del Marty. Y vamos a ver qué tal. No sé si se acabará el capítulo o no, pero si ya empieza el siguiente capítulo lo dejaríamos ahí, ¿eh, chicos? Lo digo para que lo vayáis pensando. Si llegamos vivos, ¿eh? Antes de todo. Si llegamos vivos. Que yo creo que sí. Este coche ya está en las últimas. Y ya está en las últimas. Vale. Tiene pinta de ser... Ese, pero ¿cómo pasamos? Ah, vale, por aquí. No tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero a ver... Menudo este colero. Ojalá pudiera pagarme un hotel. Dios. Comparando con nuestra casa, esto es... Bueno, vamos a dormir. Y a ver qué tal. No hay escalofríos. Vale. Capítulo 12 ya sería. Si... Vale. Se llamaría Sisi Gif. El apartamento de Marty. Mi casa ardió hasta los cimientos. Junto con casi todo el dinero que tenía. Incluso hubo problemas con la poli, pero Eddie se ocupó del asunto. Como no tenía seguro, debía vivir en este apartamento de mierda hasta que pudiera recuperarme. Vale. Al menos conseguí salvar a Leo. Desapareció sin dejar rastro. Estoy en deuda con Henry por eso. Eddie lo aceptó en el equipo como le había prometido. Yo y yo teníamos un nuevo compañero. Vale. Bueno, ya contestaremos el teléfono en el siguiente capítulo. Y lo vamos a dejar aquí. Y bueno, chicos. Acaba el capítulo de hoy aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Apoyad el vídeo con un like. Y si no estáis suscritos al canal y queréis ver más contenido como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.